¡Atención! ¡Teguro! ¡Teguro! ¡Napidénet! ¡Napidénet! ¡Tribución de la sexta estrella! ¡Listo! Eso y que se escuchen los aplausos porque estamos iniciando este programa desde la barra para todos ustedes. Cada semana vamos a estar aquí y yo quiero darle la bienvenida a Joana Peña que la tuvimos ya anteriormente como invitada, pero amenazó a llegar a tumbar y quitar y decir yo aquí ya me enamoré. Joana, bienvenida, nos enamoraste y obviamente aquí te tenemos ya en tu nueva casa para que estés deleitándonos con tu conocimiento. Fíjate, dije primero tu conocimiento antes que tu belleza porque yo quiero dejar en claro que estás aquí por tu conocimiento, por tu intelecto y ya después de pasadillas tu belleza que no es mucha, la verdad. ¿Qué quieres, Rafa? ¿Qué quieres? Para que no te crezcas. Me estás echando muchas flores. No gustas volver a compartir la pantalla y sobre todo hablando de lo que más nos gusta a los regios que es de fútbol. Pensábamos a lo mejor que ahorita iba a estar todo tranquilo y no, resulta que hay demasiada información, papá, todo está muy bueno. No, cada vez mis dedos se vuelven más rápido donde estoy. Ya ni se ven y haz de cuenta que a veces estoy escuchando, estoy platicando con la familia o con los que esté y estoy así, haciendo la nota. Ah, sí, claro, ta, 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 mandada. Porque luego ya ves que los jefes, oye, no han mandado la nota y no han mandado la otra y la otra y te traen así. Entonces, pues hay que estar, pues, al día y aquí nos vamos a tener informados de todo. Así que, Johanna, te damos la bienvenida a Ciber TV Estudio Digital donde vamos a estar platicando de fútbol y no nada más de fútbol, de otros deportes. Hoy nos vamos a enfocar un poquito más a esto porque está el fútbol de estufa. A todo lo que da. A todo lo que da. Aquí en esta estufa sí eres buena. ¿Cómo qué? Porque para cocinar no eres tan... Sí, soy buenísima. Soy buenísima para cocinar. O sea, si hablando de fútbol te caigo bien, cocinando te enamoro. Esa es una amenaza que me puso la piel chinita. Y de lo que quieras, puedo cocinar así cochinito, comer trampita o fit. ¿Cochinito? ¿Cómo cochinito? Cochinito sabroso. Ah, grasa. Lo rico, porque la hierba... Fritura y todo lo que tú quieras o vamos a lo fit. Tú eliges y yo te lo sirvo. No, pues tú eres puro fit. Sí, yo creo que si voy a toda la cena veo pura lechuga orejona, lechuga romana, lechuga no sé qué, aceitunas y demás. Y eso a mí no se me da mucho, como puedes observarlo perfectamente. No tienes que comerte una ensaladita hecha por mí. Te la doy a la boquita y todo. No se diga nada más. Por favor, ya que se acabe el programa, ya que se acabe, vamos empezando. No, ya que comiences. Hay demasiada buena información. Vamos a comenzar. ¿Con qué comenzamos? ¿Con tigres, con rayados, con lo que está pasando a nivel nacional? Es que hay de todo, hay de todo, Ivana. Mira, vamos a empezar con lo local, con tigres, porque fue la nota que empezó a sonar bastante fuerte. Yo sé que tú eres tigre, yo te doy por tu lado y por donde quieras. Porque tigres ya dio un cerrojo a lo que fue esta época dorada, Joana, todo un acontecimiento. Fue aquel 2010 cuando llegó el Tuca Ferretti y 11 años después. ¿Quién lo fuera a decir? 11 años después, el Tuca dice adiós al equipo de tigres. ¿Se fue por la puerta grande? Yo creo que sí, aunque por ahí se puso medio chiflado y todavía, aunque ya estaba Miguel Herrera con el equipo de tigres, seguía yendo al estadio como que a causar ahí cierta controversia. Pero ya le hicieron un video, hicieron una rueda de prensa sin prensa. Para ti, eso, irse por lo grande. Primero, la manera con que le dicen cuando le habían dado su palabra y resulta que... Ay, vas de lios ahí. No, no, es que por la puerta grande no se fue. Se fue por la puerta de... Yo creo que del medio. Lo iban a sacar por la cocina y dijeron, no, mejor vete aquí por el medio. Pero por la grande no se fue. El video, que bueno, ya se hace público hace pocos días nada más. Y te lo pones a ver, yo edito mejor. O sea, ¿qué es eso? No, los mandaste a la fregada a todos. No. Una disculpa para los editores del Club Tigres, los mandaste a la fregada. O sea, ¿cómo vas a agarrar...? O sea, pudiste... No está mal, no está tan mal. Pero pudiste agarrar escenas de los campeonatos con una declaración de jugadores insignes como Damián, como Lobos. No cuesta nada una llamadita por Zoom, gente de Tigres, por favor. Y hacerlo un poquito más emotivo de agradecimiento. Inclusive, en la misma red de Twitter de aficionados agradeciéndole a Tuca, hubiera quedado también como que más sentimental de que él lo sintiera como un abrazo por parte de la afición y de sus ídolos. Pero no lo culpo, porque Tigres ha sido así con todos. Con el diablo, Ñuñez, con Ñuñez. Nunca lo he podido decir bien. Con Lucas Lobos, con Damián Álvarez. Todo el mundo ha salido por la puerta de la cocina, la de atrás pulido. Y fueron figuras que le dieron mucho al equipo y que fueron importantísimas en 2008. Sí, te doy completamente la razón en ese sentido. Yo creo que sí ameritaba un video más emotivo, como tú lo dices, porque se vio como un compromiso, de que tenemos que hacer algo, porque si no nos va a llover, la gente se nos va a ir con todo encima. Y aún así, como quiera, Joana se le fue encima, pero con justa razón. Me parece que es el técnico, no me parece. Es el técnico más exitoso, el técnico más ganador y tenían que haberle hecho algo más emotivo. Tampoco el Tuca se presta tanto para eso. Tal vez las palabras del Tuca no son para hacerlo emotivo, pero sí lo que podrían haber dicho algunos jugadores, los aficionados, etc. Exacto. O hacerlo un poquito más juguetón cuando esas veces de que... Porque él era todo un show en las conferencias de prensa. Entonces, a lo mejor no agarrar cuando se metía mucho con la prensa, pero sí esos momentos de risa, porque el Tuca nos dio de todo. Nos dio, la verdad, mucha pasión, campeonatos y también siento que eso no va a quedar aquí, que cuando iniciemos la temporada va a haber otro reconocimiento al Tuca, que tal vez se hagan modificaciones en la institución, como se está hablando de un nuevo estadio, de algo, y no te digo que todo el estadio, pero al menos un pasillo o algo. Un palco, el palco Tuca Ferretti. Exacto. Yo creo que los reconocimientos al Tuca vienen más adelante, que no se va a quedar acá, como lo fue a lo mejor con Batocletti o con otros que han estado muy presentes. Otros emblemas del equipo de Tigres. Sí, fíjate, ahorita decías Damián, Lucas Lobos, Diablo Ñuñez, decías a todos ellos que no se les rindió un homenaje tal vez como se esperaba y yo te sumo al ingeniero Alejandro Rodríguez, que también hicieron nada más ahí una conferencia media rascuachona y ya, o sea, no hubo más, que ya se había ido y luego regresó nada más a Miguel Ángel Garza, que pues no le hacen, no le están haciendo pues tampoco algo porque pues sale mal, él sí salió mal con problemas de otro tipo fuera de lo deportivo, ¿no? Que le empezaron a encontrar ahí algunas cosas que no vale la pena ni siquiera mencionarlo, ya pues cada quien ajusticiará ese sentido y tampoco pues de Miguel ni siquiera hubo un informe, hubo un comunicado de que se iba. O sea, de repente, nada más ya dejó de participar, ya no fue y nos dimos cuenta que ya no iba y así fue como nos enteramos y eso habla obviamente de que no salió bien y que había problemas alrededor de ellos. Joana, si te parece porque la gente está diciendo, a ver, pues qué video es el que está criticando Joana y demás, vamos a ver un poco de este video que le dieron al Tuca Ferretti y cómo pues la directiva de Tigres encabezada con el ingeniero y Culebro pues le dicen al Tuca gracias, adiós, ya tenemos al piojo. Gracias por todo, dos minutos, dos minutos. Dos minutos y todavía lo resumimos más nosotros. Sí, y un pequeño texto al final y ya. Vamos a ver. Queremos agradecer nuevamente a Ricardo Ferretti por estos 11 años. Hoy se cierra formalmente un ciclo exitoso contigo, con tu cuerpo técnico y ex colaboradores, en el que siempre recordaremos lo alcanzado por Tigres en la década pasada. suerte y todo el éxito Ricardo en lo que venga para ti. Siempre será haber un honor haber coincidido y haber llevado de la mano a esta institución. Agradecer a CEMEX, agradecer a Cinegia Deportiva todos estos años y de corazón y de corazón desearles lo mejor. Ricardo, nada más me queda unirme al agradecimiento de Alejandro. Creo que lo que hiciste en estos 11 años hablan por sí solos. La institución siempre estará agradecida contigo. Todo lo que entregaste, porque me queda claro que dejaste el alma por este equipo y estamos muy agradecidos por eso. Te deseamos lo mejor en lo que viene y mucho éxito que se quede. Mira, igualita, igualita regresé. Nada de motivo para mí, o sea, eso no... Aparte que es difícil a ti hacerte sacar una lágrima también. Aparte malas tomas, ni siquiera con las copas ni nada, o sea, ¿qué les pasó? Sí, sentados en una mesa y así un fondo... Los recorridos con el camión, la gente esperando, la afición, la llegada de Guiñán en el aeropuerto, o sea, no sé, otros momentos acá. Vuelta a la página, mira, sí, ámame. Contratenme, tigres, yo lo puedo hacer. ya sabía, tú lo que quieres es Chando, vas llegando acá y ya estás promocionándote para otro lado, espérate tontito, hombre. Tengo que adueñar de Monterrey. No, Rosalía quiere alandallar todo. no, a conciencia que se merecía un poquito más el Tuca, la verdad que sí, pero como te digo, yo tengo la fe y la esperanza de que más adelante haya más reconocimiento. Pues qué culebro, qué culebro vamos a ver en la presidencia de Tigres porque se fue el ingeniero Alejandro Rodríguez, ya no va a estar como presidente, ya se había retirado él y con la salida repentina de Miguel Ángel y Joana pues le mandan a ver Inge, póngase los zapatos y el saco otra vez porque... Había muchas fricciones entre el Tuca y parte de la directiva y dicen que lo devuelven porque el Inge era como ese mediador que hacía que las cosas fluyeran un poquito más. De hecho, sale el Tuca... ¿A poco no ves al Inge que te da ternura? ¿Quieres correr a abrazarlo al Inge por su forma de hacer? No. A mí me da así como que autoridad, así como que señor, yo me paro firme así. Si quieres hueso en tigres, definitivamente. Ahora tienes que barbear a Culebro. Mira, vamos a hablar de Culebro. A Culebro, a Culebro. No, aquí se me han pensado. Así se apellida, muchachos. A Culebro, hay que pronunciar cada letrita de ese apellido, ¿ok? Sí, porque luego te puedes equivocar y nos censuran, nos cortan, nos cortan la transmisión. Ya ves que Facebook también anda con todo. No, no nos cortan, ya me pasó, no, seguimos, seguimos. Bueno, este, no, la cosa es que creo que va a ser un presidente totalmente diferente de esta era millennial, si ustedes quieren llamarlo, va a estar más activo a través de las redes sociales, lo hemos visto desde su llegada, donde cuando se causa esa pelea con el Tuca, lo primero que hace es tuitear. Nunca en la vida hubiéramos visto que un directivo de tires tuiteara primero para dar a conocer a la gente su punto de vista sin que se malinterpretara. Y sabes una cosa, Culebro no tenía Twitter. Lo abrió cuando llegó. Lo abrió cuando llegó, como que le dijeron aquí la onda está así y abrió su Twitter y dijo, esta sí es mi cuenta porque luego, ya ves que empiezan todos los hacer fake, los fakes, los Twitter falsos y demás. Dijo, esta sí es la mía, está ya con la palomita, ¿cómo se llama? ¿Tú qué le sabes? Yo escuché verificado, certificado. Yo escuché la primera entrevista que dio y él no tenía y estaba indeciso si abrirla o no, pero él dijo, si lo abro, voy con todo y fue con todo. Inclusive, cuando el partido del clásico, que había tensión, porque recuerden que eso fue cuando ya se soltó la bomba que el Tuca se iba, Culebro ahí también dijo de que, ¿saben qué? No es momento de polémica, es momento de ganar el clásico, se fue por la bajadita como dice por ahí y así. Entonces, siento que va a ser un cambio radical para Tigres, tanto en la directiva como por fin en el banquillo donde los gritos de la afición para que Tigres fuera un equipo más ofensivo, ya por fin se escucharon. Creo que de aquí en adelante Tigres va a ser fijo en la final. La pregunta va a ser, así de sencillo, la pregunta va a ser con quién, pero ahí va a estar Tigres siempre, siempre, siempre se me acuerda, se acuerdan de mí, graben esto, porque... Pero no es llegar, ¿eh? A Miguel Herrera le gusta llegar a las finales, pero no las gana, ¿cómo que no las gana? Te recuerdo que con rayados perdió dos. Ay, mira, ese era el otro Miguel Herrera, el viejo Miguel Herrera. Siempre comando las cosas a inconveniencia, Ivana. Es que estamos hablando de Miguel Herrera post-mundial, ese señor después del mundial cambió radicalmente, cambió el chip. Se sigue peleando con todos y le sigue echando la culpa a árbitros. Pasión. Ah, y cuando Vegas demostró pasión en el clásico, ahí sí lo estabas reventando, que por qué se peleó con Guiñagui. ¿Cuándo demostró pasión Vegas? Esa niñería. Ah, ¿ves? Yo, hombre. Joana, no, 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 de veras. Pasión. A mí nunca se me va a olvidar ese imagen de Miguel Herrera cuando le da la vuelta la vuelta de Cruz Azul. En el 2013, acá, mojado con la lluvia y celebrando como nunca, o sea... En la selección que lo tumba, ¿quién fue? Ochoa, no sé quién fue a abrazarlo y se cae en la banca en el mundial. Exactamente. Entonces creo que... ¿Qué diferencia, verdad, con el Tuca? Imagínate, va a ser un cambio muy radical. Mira, si supieras que yo veo que los dos son igual de pasionales, nada más que uno lo interpreta de otra manera, pero no son técnicos grises ni son técnicos aquí sobrios como tal vez... Ándale, Aguirre. Bueno, sí, como lo manejo, como lo busca rayado, pero en general, en general creo que el fútbol mexicano está acostumbrado a este tipo de sobriedad en el banquillo y esto ya se está cambiando totalmente. Y ojo, creo que mucha gente dice, hay un refresh para Tigres en la plantilla que ya está muy vieja, igual para Rayados que ya está muy viejo que ya vamos a tocar el tema porque siguen contratando personas mayores, pero bueno. pero siento que en la liga el COVID aceleró ese proceso y está empezando por el banquillo. Fíjate cuántos técnicos se fueron en 2020 a 2021 y los nuevos nombres que hay. Entonces, está habiendo un refresh y yo creo que eso también es porque la MLS anda ahí queriéndose meter, ¿no? Sí, se roba a muchos jugadores a base de dinero y demás y la MLS ya... No se roba, es compra, es negocio. Los piratea, Johanna, los piratea, o sea, hay tantos jugadores en todo el mundo porque tienen que venir aquí a llevárselos. Porque viene un mundial en puertas donde vamos, tienes que pensar a mediano plazo el negocio y a largo plazo el negocio y eso le conviene tanto a México como a la MLS. Pues sí, para que el nivel aumente, pero que vayan a buscar en otros lados. ¿Por qué? No seas egoísta, por Dios. Que generen los suyos, que le inviertan en vez de estar gastando en pagarles millonadas a los jugadores, a los pizarro, a los chicharitos, todo aquello, le inviertan a las fuerzas básicas y saquen jugadores suyos. Lo que pasa es que estos ya tienen afición mexicana y recuerda que hay muchos mexicanos en Estados Unidos y eso es venta en taquilla y todo eso que ahorita no cuenta mucho por la situación del COVID, pero ellos están pensando en el Mundial. Sí, definitivamente. Todavía falta tiempo, pero ya desde ahorita son visionarios, no lo ven a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Se fue el Inge, así, también de desabrida, fue su despedida. El ser tigre de corazón no es un eslogan, es una forma de vida. Es un luchar, es un competir, es un ganar, es un satisfacer, es un nunca dejar de participar en todos los comentarios. Yo siempre decía si nos inscribimos en un torneo es para ganarlo, no nada más para competir. Estoy infinitamente agradecido contigo, a la realidad. Quiero conocer tu opinión y yo ahorita emito la mía. Por esto me encanta la Liga MX, esa es mi opinión. Ves de todo, aquí puede pasar de todo, de todo, de todo, lo bueno, lo malo, todo lo que tú quieras. Y lo increíble, o sea, como... Pero a mí me gusta, normalmente las historias son de la vida real, llevadas a la ficción, a películas, a programas, acá fue al revés. Sí, pero bueno, va a ser el cuento del huevo y la gallina quién fue primero, porque también Club de Cuervos se inspiró en todo lo que hay detrás de la Liga. Y ventiló cosas muy fuertes. lo que a mí sí me... Fue una serie, para los que no lo conocen, búscalo, googleelo, fue una serie que de verdad cautivó a mucha gente aquí, porque dibujaba, realmente dibujaba todo lo que se habla y lo que uno ve y no habla muchas veces de lo de la Liga. Pero lo que a mí me choca o que me llama la atención, ya va, el San Luis es un conejillo de Indias para todo lo que quiera hacer la Liga Mexicana, aunque... O sea, no entiendo. Primero, recuerden que ya no hay descenso, entonces él pagó la multa, ¿no? Sí. Entonces se queda. El Atlético de Madrid lo tenía, le cambió los colores y todo, porque esos no son los colores del San Luis. La gente se molestó por ese sentido de pertenencia que tenía, porque a lo mejor decimos, es el San Luis, nadie... Allá sí son futboleros. Tiene historia. Tiene historia. Ok, le cambian nombre, le cambian los colores. Y ahora esto, tú dices, oh my God, ¿qué hizo el San Luisito? ¿Qué hizo? Pobre de San Luis, de veras. O sea, hay más equipos que pueden... Porque la inyección económica que va a recibir por parte de este empresario no es para nada. Yo también dijera, aquí, amigo. O sea, pero, o sea, ¿por qué otro equipo no la agarra? ¿Por qué siempre es el San Luis? Porque, así es, Johanna, no hay tantas empresas que puedan solventar los gastos que genera un equipo en primera división. Por ejemplo, yo te recuerdo, San Luis, antes de estar en San Luis, o sea, la franquicia era la de Jaguares de Chiapas. Sí, es que... Y la del Querétaro. Parece las aguas frescas del Chavo, parece limón, pero sabe Jamaica, pero es tamarindo. O sea, ¿qué es eso? O sea, siempre San Luis ha sido el experimento total. Yo creo que un equipo que tiene tantas mutaciones, por decirlo así, en tan poquito tiempo, está destinado al fracaso. Por eso no tiene un fracaso. Más que todo, este, mercadotecnia, este, también se dice que quieren, este, contratar ciertos jugadores parecidos físicamente a los de la serie. Entonces, es más que todo por Morbo, algo así como cuando Maradona han ido a Dorados o vino este, ¿a Querétaro? Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho a Querétaro, este, que sí hizo ruido, sí vende, lo ves por Morbo, pero hasta ahí. Yo creo que si se termina de confirmar esta noticia que ya Carlos Alarraqui, el publicista, ya está listo. Dijo, ya compramos al San Luis, le preguntaron en su canal de YouTube, le preguntaron cómo se va a llamar, y dijo, ¿para qué les digo si ya saben? Y él ya había manifestado hace mucho que tenía la intención de que, de que el Club de Cuervos existiera en la Liga MX, entonces prácticamente es un hecho, se va a llamar así, van a utilizar el escudo que vimos en la serie, el uniforme que vimos en la serie, entonces prácticamente, totalmente de la ficción a la realidad. Y yo creo que va a ser el segundo equipo de todos, Johanna, todos van a querer ver el debut del Club de Cuervos en la Liga MX y va a generar mucha expectativa y que todos lo vean y eso obviamente lo van a vender, bien vendido a las televisoras. Al menos el uniforme lo van a comprar todo el mundo, yo sería una. Y la otra es que también se está manejando el nombre de Nacho Ambriz para que sea el director técnico, que a mí me choca un poquito ahí, eso le daría yo creo que un poquito más de seriedad al asunto y que la gente ya lo tomara como una realidad y bueno, que el equipo vuelva a levantar la mano porque hace dos, antes del COVID, yo creo que a San Luis le pegó muy duro esto del COVID, San Luis no iba tan mal, era un equipo que estaba sorprendiendo, que daba buenos partidos, inclusive con el América de unos partidos que el propio América se asustó. Sí, pero es un equipo que así, se la llevaba así la temporada, daba unos partidos muy buenos y luego unos muy malos, goleaba, lo goleaban. Como un Atlas, por decirlo. Como Atlas, como Puebla, bueno, que Puebla la temporada pasada fue un buen equipo, se mantuvo constante, pero son equipos que siempre están así, para arriba y para abajo. Como el Terminaito Reynoso. Ah, no, ya te digo, ya andas poniendo apodos y toda la cosa. Ya, Joana, ya me aburrió hablar de los cuerdos, pero mejor vamos a hablar de lo importante, del equipo que, pues, la gente está siempre al pendiente, de los rayados de Monterrey. No, no, rayados. El equipo de rayados de Monterrey. Es que, mira, hay demasiada información y rayados, mira, grillitos en el barrio, grillitos. No, también hay información, oye, a mí me dolió, me dolió lo que pasó en rayados, porque, pues, ya se va. Ay, no querías que se fuera la Jun, quería más café. Sí, y más videojuegos y más historias en Instagram y que hubiera contratado al Kun Agüero, pues. Bueno, pero regresa a su casa en la América, el equipo donde realmente fue exitoso la Jun, pudo resurgir. Se hizo hasta con un 60% menos del sueldo que recibía aquí en Monterrey. Su contrato ya terminaba y, bueno, digamos que se fueron... Tablas. Tablas, exactamente. Igual, con Avilés Burtado, también. Avilés que se fue a Pachuca. Que salió. O sea, yo creo que Aguirre me está leyendo, está leyendo esto en mi Instagram, él me sigue. Ahora resulta que eres asesora de Javier Aguirre. Aparte. Directiva de rayados, no le paguen a Javier Aguirre, Páguenle a Johanna Peña, es la mejor directiva. Ya lo escucharon todo. Mira, o sea, eres asesora de Tigres para la cuestión de producción, de redes sociales. Exacto. En redes sociales eres asesora de Tigres y ahora eres asesora de rayados en lo deportivo. Oye, eres un estuche de monerías. Piense en grande sin miedo al éxito, así, así. Mira, este, no, pero la verdad tenemos rato viendo que Monterrey, desde que tiene ciertos jugadores, no ha logrado ciertos campeonatos, incluyendo... Pues yo lo vi campeón de todo, Copa, Conca Champions, Conca Champions contra Tigres, por cierto, Liga contra la América. Campeón de todo, pero yo veo muy pocas estrellitas, oíste, y siguen las doraditas esas que no cuentan, entonces, tienen que hacer bultos, o sea, casi que saben hacer unas con resaltador, no sé de qué, o sea, de participación. No te voy a convencer nunca, pero eso es malo. No le quiero tirar de rayados, no me busque la lengua porque no le quiero tirar de rayados, Apenas te están queriendo otra vez, no eches por la borda. Pero Aguirre, ya sé, pero Aguirre, este, sí, no le gustaban los colombianos, vamos a decirlo con nombres de opinión, Avilés, Dorland, este, ya no quiere a Dorland, quiere un refresh, pero eso también implica bastante dinero, o sea, sí vas a vender jugadores, sí te vas a deshacer de jugadores, pero necesitas contratar gente bomba, como dicen aquí, o gente reconocida, él se va por lo seguro y hablan de Héctor Moreno. Héctor Moreno, que es una opción que muchos, muchos lo ven como no una bomba o no una buena contratación porque tiene 33 años, pero es mexicano. Joven, en plena edad. 33 años, Iván, es un chamaco, hombre, un bebecito, o sea, ¿qué es eso? No, si decimos que está viejo nos damos un embalazo en el pie, entonces no podemos, no podemos decir lo contrario, pero aparte la experiencia que tiene, tiene tres mundiales, Joana, jugó en equipos importantes de Europa como fue campeón en Holanda con el PSB, con el AZ Almark, jugó en España con... Sí, pero a conciencia que viene a la baja, estaba en Catar, su paso fue fugaz. Sí, no está en su mejor momento. Lo que yo siento es que Monterrey está apostando por lo que en un momento apostó Tuca, quiero resultados ya, ya inmediato. Lo va a contratar por dos temporadas, o sea, por dos años, que serían cuatro temporadas y es en tu momento de mayor rendimiento, te quiero aquí, ya estás probado, ya te conozco, este, y lo que quiero es que me vengas a ser efectivo. Entonces, yo creo que por esa línea van a ir varios y que si vemos a jugadores frescos son del mismo Monterrey, que ahorita Aguirre en las pretemporadas y todo eso los estuvo viendo y bueno, puede ser que le dé más oportunidad a eso, pero así, de personas, este, para sustituir a los que ya se fueron, puro comprobado y superprobado lo que va a traer. Y así tiene que ser, así han apostado en otras ocasiones cuando trajeron a Osorio en el 2010, cuando llegó Duilio Davino, que hoy es presidente de Rayados, Duilio fue maestro de Irán Mier y después de Irán Mier pues lo hizo, lo hizo bastante bien también, se terminó por consolidar. Y como lo dices, los jugadores jóvenes ya los tiene, hay que irlos puliendo, pero ya tiene, por ejemplo, un Charlie que es joven, el plátano, ¿te gusta el plátano? O sea, juega bien, ¿no? No me gusta escuchar los partidos del plátano porque entonces hay ciertos apellidos y los pobres comentaristas lloran, sí, y se metió el plátano y se cayó el plátano y el plátano se la peló. Yo, o sea, muero de risa cuando vean que juega el plátano. Pues es que sí, es su apodo, ¿no? Entonces, ¿tú a quién prefieres, por ejemplo? ¿De titular a Funes Mori, a Jansen o prefieres al plátano adentro? O sea, ¿a quién prefieres tú? Yo, a Funes. Funes es un crack, yo no sé por qué me lo echan a un lado, me lo menosprecian, es un señor crack, Funes Mori. Que sea de cristal es otra cosa. Bueno, ahí lo que sucede con el equipo de los rayados del Monterrey, ya lo decíamos, pues se va la Jun, ya lo hizo oficial rayados, lo vimos en Cuapa y demás. Sale el plátano y entra no sé qué, o sea. Sí, no, tú te quedaste con el plátano en la boca, te quedaste tú y en la mente. No, es que es re normal, es que, no, deberían de poner otro apodo, la verdad. Bueno, Yvane, ya te dejo a ti con el plátano porque yo quiero ir a la sección de el malo, el bueno y lo feo. Bueno, y el bueno, el bueno, Johanna, como lo estábamos platicando, es Héctor Moreno, regresa al fútbol mexicano, jugó muy poco en los Pumas, debutó en el 2006 y pues ya le toca regresar a su etapa ya más madura, 33 años lo decíamos, y ese es el bueno porque pues va a llegar a enriquecer al fútbol mexicano y en especial a Arrayados con su experiencia, con su conocimiento, a afianzarse en la defensa central y obviamente a todos esos jóvenes que vienen empujando pues les va a servir como una guía, una ayuda para poder tener jugadores de calidad. Sí, un poquito más de autoridad y tiene algo en el que coincide con Aguirre y es que tenía muchísimo tiempo sin estar en México, 14 años ya, ganó tres Copas Oro, uno de esos jugadores de aquella selección sub-17 del 2005, que de los pocos que tuvo buena visibilidad y que se fue a Europa, entonces yo creo que también es un acierto y la propia afición, o sea, de cualquier equipo, no solo a Arrayados, de cualquier equipo, le da un abrazo a que vengan jugadores así. Sí, definitivamente muchos hablan que es o que era el sucesor de Rafa Márquez. Ay, tampoco. Te digo, te digo. Yo estoy así emocionado que el cuento que me dispara, yo voy así volando y me dispara y me caigo de golpe y por más. Por favor. Vámonos mejor con el feo, porque también, bueno, hay que hablar de las cosas que no se están dando de la mejor manera y eso es el caso de la salida que tiene el Inge Rodríguez y el Tuca Ferretti, ya lo decías, es feo porque uno se encariña como quiera, ¿no? Con ciertos personajes, con ciertas celebridades y también la forma en la que salen, pues lo decías tú, querías algo más emotivo porque se lo merecían de esa manera y pues está triste, está fea la cosa de que pues se cierra un ciclo tan exitoso, ¿no? Sí, como dicen las señoras, hay maneras, hay maneras de hacer las cosas, pero también si te pones a pensar en frío, eso lo piensa uno como aficionado por todo lo que logró el Tuca y todo lo que sabemos y bla, 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 pero si lo piensas en frío, es también como una parte de cómo es la vida, ¿no? Todo se regresa como un boomerang. ¿Cuántos jugadores, yo creo que el Tuca Ferretti le truncó su carrera, salieron por la puerta de atrás cuando no deberían jugadores con talento y ve cómo la vida va poniendo todo en su lugar y sales de la manera a lo mejor como te la mereces, así suena un poquito rudo. Sí, porque así salieron varios por culpa del Tuca. Cuando no se lo merecían. Sí, y que fíjate ahora ya con la salida del Tuca fue Miguel Herrera rápidamente a ver el entrenamiento de la Sub-20, de la Sub-18 para empezar a escautear, ver qué jugadores puede debutar, algo que el Tuca pues prácticamente no lo hacía y él lo decía yo no voy a ir a ver a los juveniles para eso tengo gente trabajando. 18 jugadores nada más el Tuca debutó en 11 años. Y ninguno se consolió o dos o tres dueñas por ahí. No, ninguno. Israel. Fueron como de que, ah, los primeros de 2011 porque esa era por regra. Sí, luego ya después ya nada. Que luego se deshizo de todos. O sea, tenía como un odio por la pubertad. Pues es que sabía que... Se fue irra, se fue, o sea, lo único que quedó, creo que fue dueña que por cierto dueña se hizo cirugía plástica y quedó irreconocible, señores. Ahí tenemos la imagen para que la pongan. Mira, ahí está, ahí está la imagen. Fíjate, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves más guapo? Yo no puedo opinar al respecto, pero ¿lo ves más guapo o lo ves que le hubieran recomendado otro cirujano? Te lo voy a poner así. Antes parecía boxeador y ahorita parece jugador de tenis. O sea, quedó... Básicamente. Entonces, para ti quedó mejor. Quedó mejorcito, quedó mejorcito. La verdad, no me lo esperaba. Supuestamente se hizo algunos para poder respirar mejor. Ay, tú dicen lo mismo, Yohana. Y aprovechó y dijo por más. Cuando se perra la nariz siempre dicen lo mismo. No, es que no respiraba bien. Pero tú sabes que creo que se hizo, aparte de la nariz y eso que es obvio. Más cosas. La piel. La piel es súper importante y cualquier cambiocito en la piel te cambia bastante la cara. Tiene una piel gruesa, se ve que se la limaron. Se la cambiaron. Pero bueno, esperemos que esté totalmente recuperado porque todas esas operaciones tardan de seis meses a un año en estar al 100 y esperemos que no tenga algún problema en su recuperación, que creo que no. No. Y ya se une a la lista de los jugadores que se operan y que hacen pues más cosas. Ya dijo, a mí no me van a quitar aquí de por viejo, no, yo me hago un refresh total. Y ya me veo más joven y demás, ¿no? ¿De verdad? Este retoquito está casi del vuelo del de Héctor Herrera, ¿viste? Héctor Herrera, ¿verdad? Más o menos. Y pulido, que también se afiló la nariz y todo. Ya son varios jugadores que... Es que sí, opérense, opérense. O sea, ¿qué tiene de malo? No pasa nada. Si es para mejorar tu rendimiento y tu físico. Y tu autoestima también. Solo porque, ay no, cuidado, me van a ver más bonito, no me voy a operar por eso. No. Y aparte tienen billete para hacer. ¿Tú qué te operarías? Nada, yo estoy perfecto. Ay. ¿A poco no? La neta, o sea, y lo menos que me operarías es la autoestima. Comenta a través de nuestras redes sociales, comenta a través de nuestras redes sociales si están perfectos, no. Yo sé que estás enamorada de mí, pero ¿qué no te gusta de mí? Ay. Es difícil, pregunta, pero... O sea, ¿qué te cambiaría? ¿Qué me cambiarías? Si yo fuera cirujana plástica y fueras así. ¿Qué me modificarías? Mira, yo, es que te tendría que quitar la barba. Cabello, ¿te tenías? Me quito la barba para ponerme cabello. Ajá, te tendría que quitar la barba para ver bien tus facciones, a ver si ya te faltan mentoncitos, que haya más equilibrante mentón y la nariz, que te veas un poquito más cuadradito, así más masculino. Ya, ya, tranquila, porque ya empezó a salir humo aquí, que va a agarrar la operativa. Lo que provoco, chihuahua. Te marcaría los pectorales, así. Los tengo marcados, pero abajo. Te hago los cuadritos también. ¿Los habías marcado para abajo? Sí, así, los pectorales. Ay, si eres muy... Casi, pues sí nos andamos aventando un tiro. Por eso uso camisas así, como que aguaditas. Olgaditas. No, pero ya vamos a meter al gimnasio. ¿No hay que ir a ser perfecto? El lunes, el lunes, a partir del lunes. Pues es que eso es perfección. El hombre tiene que ser, ¿cómo dice él? Feo, fuerte y gordo. Yo lo voy a adecuar a mi manera. Entregar feo es más hermoso. Sí. Es como te traten, no es tanto como te veas. No, aparte, aparte soy bien buena onda, aparte, toda vez súmale otra virtud más. También depende de la pedrada para el golpe. Depende del sapo para la pedrada, sí, también. Pero vamos a lo bonito, ya vimos lo bonito. tú siempre me sacas, y para eso te dieron la hoja, Joana, para que veas la pauta. Yo dejo que tú me guíes, mi amor. Como Ramona. Espérate, porque ya está haciendo calor aquí. Guíame, guíame, ¿ahora qué vamos? Al malo. Al malo. Ay, esos me gustan a mí. No, cada vez hace más calor aquí. El malo es Miguel Herrera, ¿por qué es Miguel Herrera el malo? ¿Por qué? Porque esperábamos a Leo Fernández y él decía cuando estaba como técnico en América, yo sí lo metería, es un jugador que tira, llegó a Tigres y ya lo puso transferible. Joana. Ay, pero bueno, la verdad es que es un jugador que hace en stand-by, no es el mismo Leo Fernández que vimos en el Toluca, el que vamos aquí. ¿Por qué no lo meten a jugar? ¿Cómo quieren? Bueno, pero eso, sea su culpa o no sea su culpa, tiene que ver con su ritmo de juego. Entonces, a lo mejor Miguel Herrera ya tiene acá en su mente, bendita por este señor, ya cómo va a plantear todo su equipo. A lo mejor, nuevas contrataciones, también viene el Floriano, yo le digo Floriano, y a lo mejor en su esquema no cabe, no cabe y prefiere venderlo, prefiere agarrar bastante dinerito, comprar otro, que tenerlo ahí sentado y hacerle más maldad al muchacho. Digamos que parece maldad, pero bueno para él, para su futuro y se lo va a agradecer. Echalo para rayados, hombre, si no lo quieren, échalo para rayados. Ah, la basurita. Pues no pasa nada, mira, después se pueden dar de golpes contra la pared, de que era de nosotros. La verdad sí le caería bien a rayados. sí le caería bien. Monterrey es un jugador así con esas características. Y con todo lo que le hizo Tigres, yo creo que se iría con toda la revancha. Sí, claro, por supuesto, por supuesto que sí. Entonces ahí está el malo, el feo y lo malo. ¿Y qué? ¿Cómo era? Lo bueno y lo malo. Ándale. El bueno, el malo y lo feo. Así nuestra sección de este programa. Y bueno, pues también hay que husmear en las redes, Joana, porque tú te la pasas en redes sociales y hay que ver qué fue lo que publicaron los jugadores y demás. Y bueno, pues Joana, nos metimos un clavado al Instagram y al Twitter y demás y encontramos cosas interesantes. Si quieres, presentar esta historia que presentó Diego Reyes. sí, sí, está buenísimo. Esta es mi sección favorita, la verdad, y husmear un poquito porque nos enseña esa parte de los futbolistas que no conocemos o que no vemos tanto y empezamos a hacer clic con ciertos jugadores. entonces ahí tenemos a Diego Reyes con Raúl Jiménez con la bebecita. La bebecita. Lo puede conocer demasiado tierno, vas a decir tú, o sea, no hay nada más tierno que ver un hombre cargando a una bebé ahí conociéndole y... Conviviendo con Raúl Jiménez que pues son amigos, están en... Estuvieron en selección mucho tiempo juntos y demás y se crean pues lazos de amistad más allá del compañerismo que existe. Y también, bueno, pues cumplió años y extendemos felicitaciones a la mamá de Charlie Rodríguez, jugador del Monterrey que pues lo vemos muy hogareño, siempre está con su familia, con su novia y pues no perdió el tiempo y aprovechó para subir una historia donde está con su mamá deseándole un feliz cumpleaños. Bien tranquilito. Y bueno, muchos de los jugadores se fueron a este tema de naturaleza, ambiente, meditario, todo esto. Ahorita vamos a ver un poquito más pero... Y casi no se alejaron de acá de la ciudad de Monterrey, ¿no? La gran mayoría y otros que sí. Como por ejemplo, tenemos el caso de Vegas, ¿no? Que lo vimos ayer en una fotito con el ex tigre Eduardo Vargas que como siempre ahí resaltando en la selección chilena. En la selección chilena están en la concentración en partidos que se han estado celebrando con fecha FIFA y demás y pues ahí conviviendo un rayado con un ex tigre y acá nos hacemos garras y nos andamos peleando por tigres y rayados y vemos que entre jugadores conviven. Otro que se fue por la puerta de atrás Eduardo Vargas. Eduardo Vargas. O sea, haciendo un crack que nunca pudo dar lo que da con la selección chilena acá. Otro que se me fue mal fue Celarayán. Ah, sí. Ay, yo siento el piojo regresar a Celarayán. La verdad, pero no creo que se quiera venir el chino luego de ser el MVP de la MLS. le está yendo muy bien en la MLS. Y bueno, pues también dentro de lo que estamos husmeando en las redes sociales, Dorland Pavón, vean, ¿por qué no juegas así, Dorland? Si así estás entrenando, ¿por qué no vemos esos tiros? ¿Por qué no vemos ese nivel que muestran los entrenamientos? Te tengo de respuesta, Photoshop. Ese video es una edición. Es así como los videitos cuando te vas a vender, así que pones lo mejor. Ese señor no juega bien en fútbol, ni aquí, ni en China. No, sí juega bien, pero le falta más pasión, más entrega. Nada, No, nada más le falta hacer goles, pero él juega bien. Mira, lo que yo creo es que a lo mejor lo que dura sus historias de Instagram fue lo que entrenó y ya grabaste, vámonos. Y se fue a echárselas. Este es el jugador que más le va a costar a Rayabos deshacerse por lo caro que es y porque todavía le queda contrato. Entonces, vamos a ver si nos queda Dorland para rato o si ya de alguna manera se puede llegar a un intercambio, una negociación. Yo siendo Dorland también diría, ¿sabes qué? O sea, ya aquí no di, mejor me voy a probar en otro equipo que a lo mejor sí le decía a click. Se habla de Boca Juniors que podría llegar a Boca. Y aquí está lo que decía, Joana, deciré Monsiváis. Sí. Mira nada más. Se provoca. En potrero chico. Qué bonito, qué rico. Mira también con su vinito y su comidita y todo sensacional. entrenando, con los pajaritos, las montañas, el buen clima. No, qué rico, qué envidia. ¿Has ido ahí a potrero chico? Sí, sí he ido. Sí conoces nuestra bella ciudad. De hecho, ahí hay como un punto para escalar que es uno de los más importantes del mundo. Tiene gente de todos lados y tanto es importante como es peligroso. Sí. Porque ahí no solo que te caigas, sino que hay serpientes y entonces en plena subida te pica. Cuando yo fui, le había picado una serpiente a una muchacha. Tuvieron que amarrar y atenderla rápido porque si no... Sí, es peligroso, pero a muchos les gusta ese tipo de adrenalina y ese es un lugar sensacional. Ya después de Sire de haberse echado los vinitos y la comida, ya la veíamos también ahí entrenando para ponerse y mantenerse en forma. Que también serán ya las últimas temporadas de Sire, ¿no? Pues por la edad yo creo que... Mira, se mantiene en buen nivel y en buen ritmo futbolístico. Porque como la Liga Mexicana de Femenil es tan joven, ¿será que van a prolongar mucho esta camada de jugadoras? Ya va a haber sub-20 en Femenil. Ay, súper bien. Para que ya empiece a afogarse un poquito más porque naturalmente, como decía el Tuca, las mujeres, su rendimiento efectivo también es más temprano, se acaba más temprano que el de los hombres. Entonces, ahí también... Hicieron modificaciones. Hicieron modificaciones a la Liga Femenil también por cuestión de si resulta alguna chica embarazada o demás, pues tiene esa protección de la Liga Femenil para poder hacerlo sin ningún tipo de problema para que no la vayan a excluir del equipo o demás. Ah, súper bien. Sí, son varias modificaciones importantes que se hicieron en la última Junta de Dueños. Y bueno, pues también por último, mira nada más, no, no es el Canelo. ¿Quién es? No es el Canelo, es Luisito, Luis Ernesto Pérez tirando guantes. ¿Cómo ves? Está mejor ahorita de cuando en los últimos años han rayado. Sí, definitivo, ¿eh? Total. Se ve en mucho más forma que cuando estaba por retirarse, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Por qué muchos le están metiendo al boxeo, es que es un acondicionamiento que te permite comer más, no ser tan estricto con la dieta y mantenerte súper fida, además de la respiración y todo eso, la frecuencia cardíaca y todo esto sin tener tanto impacto porque si te vas a correr las rodillas ya no te van a funcionar me imagino que Luchito ya debe tener las rodillas ahí con curitas, con curitas pegadas. Y no, pues sí, tira guantes y lo hace bastante bien Luisito Pérez. Sí, yo no me metría con él. No, pero hablamos, ah, en golpes de boxeo. Una pelea, Sí, porque te dicen está casado, está casado. Sí, todavía. Todavía, es de los que, ah, es que normalmente los jugadores no aguantan mucho a casados, quién sabe por qué. No, las mujeres no aguantan a los jugadores. Bueno, pues vámonos, Joana, entonces, porque tú me invitaste a cenar y yo estoy esperando la cena. Ok, o sea, estás terminando el programa súper rápido para ir a comer. Pues es que, como te dije desde que empezó, dije, ya quiero que se acaben porque es que haces promesas bastante interesantes, entonces, pues yo quiero ir a probar lo cochino tuyo. Ok. Así dijiste, ¿no? Que preparas comida cochina, entonces. A tu elección, lo que tú quieras. Pero bueno, vámonos y les digo que comenten lo que ustedes quieran, si están de acuerdo o no con ciertas decisiones, qué quieren para tigres y para rayados a través de nuestras redes sociales y pendientes, porque vamos a estar dando primicias y teniendo información importante a través de eso. Así es, sigan nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, en Facebook, Silver TV, Estudio Digital y también, bueno, pues estén al pendiente de todo lo que estamos subiendo información constante, no nada más de deportes, porque tenemos información de todo tipo que a usted le va a interesar bastante. Por lo pronto, nos vamos, nos despedimos, yo me voy con Johanna a ver si cumple lo que prometió y lo dejamos, tenemos una cita el próximo martes, nueve de la noche, cada semana así estaremos con todos ustedes. Atención de la sexta estrella, Basta ¡Gracias!